y qué tal amigos de youtube estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal y como ya vieron hoy les vengo a tener un vídeo y es súper especial especialmente para mí porque le voy a hacer una sorpresa a mi mamá ahorita ya está dormida no sé si a ver no sé si pueden ver pero ahí dice la hora son las 6 y 53 de la mañana no quiero hacer tanto ruido para no despertar y que no escuche nada de lo que va a ser pero hoy le tengo una sorpresa tengo dos sorpresas a ver no sé si ustedes hayan escuchado en que tengo un canal de música llamado y si no está suscrito no sé qué está haciendo ve abajo al link de la descripción y suscribirte ahora mismo que subo música constantemente de repente y eso es la sorpresa que le voy a hacer o sea lo que voy a hacer es que voy a cantarle la música que le cree que se llama madre esa que yo se la cree para ella sino que yo se la cree y yo se le iba a cantar para el día las madres pero no se pudo por un pequeño problema ya pero ahora si se lo va a cantar para su cumpleaños porque hoy es su cumpleaños 14 de abril y ella no sabe lo que le voy a hacer pero la primera sorpresa va a ser el desayuno no va a ser un desayuno en la cama que ya mismo vamos a estar viendo y la segunda sorpresa va a ser que le va a cantar ya no se espera ninguna de las dos así que vamos con eso amigos aquí mientras estaba grabando jugaba y llegué ya al fin al top número uno claro con la diferencia de wins pero bueno fue exactamente le voy a enseñar la fecha a la hora fue recientemente el a las 7 11 am 14 de abril del 2020 bueno amigos la primera sorpresa eso va a ser un desayuno porque aquí no la aquí no le alegra un desayuno bueno y esto consiste porque yo vi una pequeña foto en internet en la cual se supone que al pan le tengo que hacer un pequeño corazoncito en el centro y abajo pongo el huevito si iba a ser a ver bonito y ahí le enseña la foto por ahí ahí todo eso y ahorita voy a hacerle también con un huevito un cafecito o algo ahí le estoy calentando algo así que vamos a hacer esto ahí tengo el pan ni siquiera sé cómo voy a hacer esto necesito el cuchillo para ver cómo le hago bueno aquí ya tengo el cuchillo vamos a ver cómo le hago ese corazón ahí bueno no me salió tan bien como yo esperaba pero ahí va ahí vas a amenazarla lo que tenemos que hacer es preír el huevo y ponerlo abajo del pan con su forma de corazoncito también vamos a hacer eso ahí estamos cocinando el huevo como estamos viendo y por acá va el cafecito espero que me salga todo esto bien y ya le vamos a enseñar cómo queda bueno amigos aquí está mi obra de arte no me salió tan bien como yo quería la verdad así no es como yo lo pensé pero bueno lo que cuenta es la intención vamos a decir que ahorita vamos a hacer lo que vamos a hacer es subir y entregarle pero el problema va a ser cómo va a agarrar estas cosas a ver vamos a sacar esto lo pongo por acá como hago ya sé vamos a subir ahora bueno chicos aquí llegó el momento vamos a hacer amén bueno amigos la primera parte del vídeo y de la sorpresa ya está hecha ahora lo que vamos a hacer es ir a la casa de mi abuela porque ahí es donde voy a hacer la segunda sorpresa y a que con esto no puedo ni respirar por Dios igual la seguridad primero así que hay que protegerse de coronapagro así que ahorita vamos a la casa de mi abuela tengo que ir rápido porque me vamos a vender arroz por aquí andando grabando a las 7 de la mañana ya porque también tengo que desayunar de leyó este este flaquito también tiene hambre si no entiendes esta es la cama de hacer eso open door sacarse la mascarilla hoy viene la se ya ya era el cumpleaños de mi mamá le hice ahí un desayunito y se acuerda el 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 canto vamos a hacerlo también y también vine yo porque vengo a desayunar tengo hambre pues yo hago desayuno pero también desayuno si me entiendes ya chunde vaya a dormir usted está saliendo para youtube pero no muestre sus sus músculos ahí va a mostrarme en youtube bueno amigos aquí ya me como ven ya me he cambiado ya es de noche y ahorita le vamos a hacer la sorpresa de mi mamá así que vamos a ver como sale la canción me he dejado para mi mamá y se entienden Mi culpa a veces la voy a llorar y la razón es porque a veces me corto mal. Sé que siempre que ella por mis ojos hoy, por eso por las noches y me agradezco a Dios. Ella creció a mis hermanos y a mí que somos tres, aunque por nuestra culpa siempre le doy su estrés. Y yo por ella siempre estaré agradecido, porque sin ella yo nunca pudiera haber crecido. Siempre en ella para mí será la mejor, aunque otro chiste es que mi madre deja peor. Yo no me pido a tener una madre como yo, porque sin ella siempre suena sonrisas llenas de amor. Sé que algún día es de la cara, pero lo bueno es que ella aún no ha vivido por nada que quisiera hacerlejarme. Y mi vida te pierda porque sé que está aquí. Mi madre deja de mar, no lo puedo negar, siempre se le da nunca, sin tener y se ve arreglar. Ella está complicada, ella no es así, pero a la volvina le siempre la tengo aquí. Mi madre evitó que los manos se pueden acercar, ella hizo lo posible para que la manejar. Para muy chavos, siempre será una estrella, los tipos y por qué, y esa otra mujer también. ¡Bravo! Unas palabras para los diamoncitos de diamoncitos que le están viendo. Muchas gracias por esta canción, la verdad me ha sorprendido. Gracias, amigo, yo también. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.